Antes de septiembre próximo, los diputados de la 63ª Legislatura del Congreso local habrán estudiado, analizado y posiblemente aprobado la Iniciativa de Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de Oaxaca, propuesta el pasado 26 de julio de 2017, por el diputado Horacio Antonio Mendoza. Lo más importante es la consulta que se debe de tener de las comunidades, participar en los programas de gobierno, que ellos puedan determinar qué tan factibles son algunas acciones que se implementen para beneficio de las comunidades, su determinación, no perder su cultura, permanezca el tema de su lengua, que es lo más importante, y los recursos naturales, que es un derecho humano que corresponde a toda la ciudadanía. El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos señaló que esta propuesta busca que los pueblos de Oaxaca sean consultados antes de que ingrese un proyecto a su comunidad, para conocer el impacto social, ambiental y económico que representan, además de los beneficios que pudieran tener. En particular del Istmo con el tema de las zonas económicas, que no ha sido considerada una consulta donde se vea qué tanto beneficio puede traer a la zona en particular del Istmo y qué tanto también perjuicios puede traer con romper con la cultura, con las tradiciones, con el tema ecológico dentro de las comunidades indígenas, en particular de la zona del Istmo. Y es que en Oaxaca existen entre 37 y 40 quejas, ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por problemas en comunidades con el ingreso de proyectos mineros, madereros y eólicos, principalmente en la Sierra Norte, Itzmo, Mixteca y Cuenca del Papaloapan. Están en el tema de las mineras en la zona de Ocotlán, que es un tema que hemos venido nosotros denunciando, hemos presentado puntos de acuerdo, de lo cual ha afectado no solamente el tema ecológico, sino el daño en el tema de las superficies, en el tema del agua, que es importante para el valle de Ocotlán, lo cual empieza a afectar ya el suministro del agua en ciertas comunidades, en la parte de la Sierra Norte, el tema del uso de las maderas, en la parte de la Mixteca, de igual forma, ya que se afecta a la ecología con algunas transnacionales que empiezan a llegar a nuestro estado, que no estamos en contra del desarrollo dentro de las comunidades, pero sí debe de ser de manera gradual, de manera que participen las comunidades en el tema del cuidado. La importancia de la implementación de esta ley radica en que en Oaxaca, el 80% de sus 570 municipios, el equivalente a 456, son indígenas. Además, el 65% de los habitantes del estado hablan alguna lengua materna, afirmó Horacio Antonio Mendoza. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.